Una vez más, por esta nueva y gran, preciosa oportunidad que nos da de seguir adelante con el nuestro estudio, capítulo 18 del libro de San Juan. Hemos aprendido, creo, espero, carlos y ustedes, muchas cosas preciosas, muchas riquezas. Espero que haya hasta este momento disfrutado de este libro, que es un libro maravilloso. Vemos en este capítulo 18, vamos a ir de alguna forma a hacer un parafraseo de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Y dice la Biblia que cuando Jesús hubo dicho estas cosas, se salió con sus discípulos tras el arroyo del Cedrón, donde estaba un huerto en el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también, dice el versículo 2, venía Judas, el que le había de entregar, o el que le entregaba. Sabía muy bien de aquel lugar, porque dice que muchas veces se juntaba allí Cristo con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Vea usted la forma en que llegan a donde estaba Jesús para arrestarle. Una compañía de soldados, para que tenga usted una idea del movimiento que se hizo allí en ese momento, una compañía de soldados romanos era de 70 a 250 soldados. Dígame usted, ¿se necesitaba tanto para arrestar a un hombre que era pacífico, que no había hecho daño, que no había cometido ningún delito, que no era un delincuente para poder arrestarlo? Bueno, a esto, sume usted a los príncipes de los sacerdotes y de los fariseos. O sea, que vemos que fue realmente un gran alboroto, mucha gente y todavía armados para detener a Cristo Jesús. Entonces, vemos a través del Evangelio que Jesús en muchas ocasiones, en varias ocasiones habló de la hora de la que todavía Él no había mencionado en algunas ocasiones, que todavía no llegaba. Él en muchas ocasiones decía, perdón, no ha llegado mi hora todavía. Y aquí en el capítulo 18, dice Jesús, ahora sí, llegó la hora, llegó el tiempo, llegó el momento. ¿Cuál era este momento? O la hora de esta llegada, nada menos, al decir Jesús, llegó mi hora, estaba hablando de la hora, estaba hablando del momento de ir a la cruz del Calvario. O sea, fue ya este momento el clímax de su ministerio. Y es importante entender que Jesús aquí no es ninguna víctima de las circunstancias. Jesús no estaba pasando por una situación circunstancial, sino que estaba cumpliendo una misión. Y eso desde el principio Jesucristo lo sabía. Por eso siempre anunciaba cómo debería de morir, qué es lo que iba a suceder con Él. Cuál era el plan que Él venía a cumplir, cuál era lo que, qué era lo que Él realmente venía a hacer en esta tierra. Entonces, vemos, número uno, que Jesús no fue una víctima o no es una víctima de las circunstancias, sino que más bien está cumpliendo con su misión, está cumpliendo con el plan de salvación. Quizás a los ojos de los hombres pareciera que está, que está acabando con la vida de Jesús, sino que Jesús más bien está entregando toda su voluntad, entregando todo lo que Él era, toda su vida. Así como Él dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder también para volverla a quitar. Lo primero que necesitamos ver aquí es que Jesús estaba cumpliendo con una misión, pero sabemos que era el tiempo de las tinieblas, era el momento de ser entregado. Y de esto precisamente hablamos en nuestro mensaje anterior. Y la razón por la que Jesús dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy, yo la entrego y la vuelvo a tomar, es porque las tinieblas no pueden apagar la luz. Sino que antes, al contrario, la luz, ¿qué es lo que hace? Disipa las tinieblas. O sea que ante la luz, las tinieblas se disipan. Pareciera entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, que todo, absolutamente todo, aparentemente como que estaba fuera de control. Sin embargo, vemos que hay alguien que no puede comprender ni puede entender que todo estaba bajo control y este personaje al que pensaba que todo se estaba saliendo de control, ¿fue quién? El apóstol Pedro. Pedro, vemos que no pudo entender, no pudo comprender que todo estaba bajo control, bajo el control de Dios y trata de defender a Jesús. Pero vemos que esto tiene que suceder, o sea, este es el plan de Dios. Dios, absolutamente todo lo que estaba pasando, estaba en el control de Dios y todo tiene su propósito, todo tiene su sentido para poder nosotros, los que no teníamos la oportunidad de ser salvos, recuperar todo lo que habíamos perdido. En otras palabras, con la muerte y la resurrección de Jesús, nosotros tenemos la oportunidad de recuperar todo lo perdido, gracias a ese plan. Vemos, por ejemplo, en este capítulo número uno, un juicio injusto contra Jesús, un juicio lleno de corrupción. Cuando Anás interroga a Jesús, Jesús tenía que, Anás, para poder interrogar a Cristo, dirigirse a los testigos. Pero como no había testigos entre toda esa compañía que estaban ahí tratando de juzgarlo, a pesar de ser un juicio injusto y que no tenía él la potestad de hacerlo, Anás, Jesús le dice, ¿por qué no les preguntas a todos los que me han escuchado hablar? Y en vez de preguntarle a los testigos, le pregunta a Jesús, ¿por qué? Porque los testigos no tenían absolutamente nada de qué acusar, absolutamente nada. Pero, como no pudieron acusarlo, ni tampoco pudieron los que estaban a su alrededor acusarlos, entonces Jesús le dice, ¿por qué no preguntas a los discípulos, a los que me han oído, y no me preguntas a mí directamente? Y la respuesta la vemos que es muy clara. Y le dice Jesús, yo no he hecho absolutamente nada en oculto. Todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he hablado, todos mis hechos, todo lo que yo he actuado, lo he hecho públicamente, no tengo nada que esconder. Pudiéramos decir, no hay nada oculto en lo que yo he hecho, así que yo quiero que tú me digas cuál es el problema, cuál es la acusación. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y la idea era, al preguntarle a Jesús, es de que él cayera en sus propias palabras de inmediato, y vemos que uno de sus aguaciles, al mirar que Jesús le responde de esta manera, inmediatamente comienza dándole una bofetada a Cristo. Aquí vamos a aprender cosas muy importantes. Vemos que en este intento de interrogatorio hubo un fracaso total. Ahora, ¿quiénes fueron los que planearon, los que hicieron este complot, los que desarrollaron este convenio para arrestar a Jesús? Quiero decirle algo muy importante, no fue ni Roma, no fueron ni los soldados, sino el líder religioso en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado porque él, digamos, echó la luz entre todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado con la religiosidad. Sobre todo vemos los movimientos falsos y cuando la luz resplandece en las tinieblas, entonces tienen que salir todo ese tipo de trucos, todo ese tipo de mentiras, todas esas cosas que van en contra del conocimiento pleno de lo que verdaderamente es el plan de Dios para nuestras vidas. Y nos damos cuenta que quien capturó a Cristo fue el poder religioso. Vea, vea usted lo interesante de esto. Y utilizaron el poder religioso para poder arrestarlo. Usted sabe que en el tiempo de Jesús había cinco sectas, seis sectas, perdón. Y cuando se trató de arrestar a Jesús, cuando se trató de hacer esto que ellos estaban planeando, se unieron todos, aunque se mantenían agarrados del chordo unos contra otros, peleaban unos contra otros, unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Era una tremenda situación la que se estaba viviendo, pero sin embargo, vemos que al momento de hacer esto, se unieron todos para tratar de destruir la luz que venía a alumbrar a este mundo. Aleluya. Esto no es nada extraño. Vemos que se restituía, o pudiéramos decir, se unificaba un poder unificado aunado con el poder político. Escúchenme muy bien. Y vamos a tratar de comprender esto muy bien para poder llevarnos una nueva enseñanza en esta mañana. Vemos que aunado al poder religioso, vemos que también se unifica a este poder, el poder político. Roma entonces, vemos que no podía ellos crucificar a Cristo si el poder político representado por Poncio Pilato, en ese tiempo el gobernador de Judea, no les autorizaba poderlo llevarlo a la cruz. Y lo mismo que nosotros vemos en esta ocasión, vemos que comienza a suceder también en la recta final de la iglesia. Por ejemplo, nosotros vemos en Apocalipsis 17, una institución religiosa poderosa sobre la tierra que se une con la bestia de Apocalipsis 13. Y entonces vemos que el poder religioso y el poder político se unen para tratar de destruir el proceso, el progreso de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 17 habla precisamente de una institución religiosa aliado con el falso profeta para tratar de engañar a las naciones, para tratar de destruir el sistema establecido de salvación que nuestro Señor Jesucristo implantó cuando vino a morir en la cruz del Calvario. Esta ramera, como la llama la Biblia, es una institución religiosa poderosa que tiene hasta su jefe de Estado. O sea que estamos hablando de un personaje que puede verse como si fuera un presidente de una nación, el Papa. Pero vemos que esta unificación política y religiosa tiene el fin, la intención de destruir la iglesia que Jesucristo fundó con su sangre preciosa. No es nada extraño mirar como en esta ocasión se ve unificado el sistema religioso con el sistema político para tratar de detener el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos como el reino de las tinieblas del que Jesús dijo llegó el tiempo del reino de la potestad de las tinieblas siempre utiliza el mismo sistema, es un sistema monótono, el enemigo es monótono, el enemigo de nuestras almas siempre actúa de la misma manera, no cambia de plan, siempre utiliza el mismo sistema. ¿Sabe por qué? Porque el sistema de las tinieblas no puede compararse con el sistema de la luz. Sin embargo, vemos que finalmente el sistema político es el que se sobrepone porque lo único que hace es utilizar el sistema religioso para poder, óiganme bien, para poder utilizar ese sistema para él sobreponerse y gobernar. Así es el sistema del mundo. Lo mismo vemos que esto está sucediendo, vemos el poder religioso montado sobre la bestia, sin embargo, la bestia no es el poder político y damos cuenta cómo el poder político, cómo se deja manipular a través de todo el tiempo o a través de los siglos por el poder religioso, o sea, buscando sus propios intereses. Eso es precisamente buscando sus propios intereses. Así ha sido, así es y así será. Es el sistema y la forma en el que el mundo espiritual se mueve. Y es aquí donde están escondidos dos espíritus, óiganme bien, el espíritu de la ramera y el espíritu de la bestia o el falso profeta. Y vemos que unidos lo único que hacen es buscar la forma de que exista una sola religión, una sola idea, que exista solamente un solo sistema para servir a Dios, aunque aparentemente ese sistema aparentemente es de Dios. ¿Por qué? Porque se ha levantado un sistema de ecumenismo para tratar de que se establezca una sola religión, un solo credo, pero luego dice Roma yo quiero ser el mero mero. Con todo y su idolatría, con todo y sus enseñanzas que van en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios, amémonos unos a otros, unámonos para ser una sola iglesia, una sola religión. Aparentemente todo suena muy bonito, pero es algo que tiene que ver con un sistema ecuménico para que exista solamente una sola ideología para que podamos aparentemente servir a Dios. Por eso vemos que estos mismos dos espíritus estaban en funcionamiento el día en que Jesús fue arrestado. Esto está precioso. Aquí estaban los líderes religiosos de la nación Israel, pero detrás de ellos estaba un sumo sacerdote, síganme con mucho cuidado, descendiente de Aarón, porque de ahí descendían los sacerdotes, pero vemos que aquí el poder religioso estaba tan corrompido y era una lucha de intereses tan profundos donde ellos lo único que les interesaba era el poder político. Los líderes religiosos en tiempos de Cristo estaban tan corrompidos que el sumo sacerdote era hereditario y pertenecía a una sola familia, a la familia de Anás. Anás había sido destituido años antes de Cristo, pero como era el último de los descendientes de los sacerdotes, lo nombró Caifás como sumo sacerdote porque era su pariente, vea usted la unificación y cuando Caifás es nombrado sumo sacerdote, el poder romano reconocía a Anás oficialmente mientras que el pueblo reconocía a Caifás Anás, síganme con cuidado como el poder religioso. ¿Lo pudieron captar? ¿Se pudieron dar cuenta de esta combinación? Vemos entonces que Anás mientras que el pueblo judío lo reconocía como aparentemente el sumo sacerdote a Caifás lo reconocía el sistema político perdón mientras que a Caifás lo reconocía el sistema religioso Anás la política Caifás lo religioso y por eso vemos que aparecen Anás y Caifás constantemente en el momento del juicio en contra de nuestro Señor Jesucristo Anás Caifás Anás Caifás después Herodes después Pilato y todo se hizo una mezcolanza tremenda de religiosidad con política porque ellos solamente buscaban sus óyame bien sus solamente sus cosas personales sus propios intereses es impresionante lo que realmente sucedió con el arresto de Jesús entonces vemos como esto confunde a muchos cuando se habla de Caifás y cuando se habla de Anás confunde a muchos porque no pueden entender que existen antecedentes históricos de la familia de Anás es increíble lo que hizo Pedro vean ustedes cuando Pedro se lanzó contra uno de los siervos del sumo sacerdote yo pienso que Pedro realmente su intención no era mocharle una oreja no creo que esa haya sido la intención de Pedro más bien Pedro yo creo que quería traspasarle la cabeza pero como él era pescador no sabía usar la espada y se y se le pasó por un ladito y le mochó la oreja con la espada pero al lanzarse Pedro contra los siervos del sumo sacerdote vemos que la espada que él utilizó no iba a la oreja sino a la cabeza o sea pudiéramos decir de lo que se salvó Pedro imagínense ustedes si hubiera sucedido eso si lo hubiera matado si eso hubiera pasado yo pienso que allí el jardín del Getsemaní se hubiera convertido en una carnicería y también lo hubieran utilizado como un pretexto para actuar en contra de Jesús legalmente es increíble lo que sucedió aquí si todo esto hubiera sucedido hubiera sido imposible por eso es que cuando Cristo ve que sucede esto con el apóstol Pedro dice que inmediatamente toma la oreja y la regresa para atrás y dice sana sana no pasó nada todo tranquilo y le pegó la oreja nuevamente no pasó nada y vemos aquí el último mensaje de Jesús antes de ir a la cruz del Calvario sin embargo vemos como el apóstol Pablo tenía ese tipo de impulsos vamos a ver en la Biblia por qué razón vemos que el apóstol Pablo actuó imprudentemente no crean ustedes que el acto de Pedro fue un acto de heroísmo no fue un acto de valentía sino que más vemos una falsa valentía como el que como el que está entre los cuates cuates entre los amigos y se cree muy valentón y le echa problemas a otro porque hay un respaldo ahí detrás de él muy impresionante que se siente muy muy yo siento que esto era exactamente lo que sentía el apóstol Pedro después de haber visto que Jesús les dijo yo soy el que buscan y que vio que cayeron hacia atrás yo me imagino que había sido una impresión muy grande porque era mucha gente la que había llegado para arrestarlo y entonces Pedro se sintió valiente pero que sucedió cuando estaba solo es como el valientón cuando está entre los con los cuates y dice todo para el enemigo solo hay mamá por donde corro no hay donde meterse por eso vemos que actuó imprudentemente fue una falsa valentía porque eventualmente una mujer le dijo óyeme como que yo a ti te conozco no yo no donde te conocí no me acuerdo de ti cuando se estaba calentando en el fuego hasta una mujer lo intimida se recuerda de lo que le pasó a Pedro sin embargo vean ustedes por qué razón el apóstol Pedro actuó imprudentemente actuó con una falsa valentía porque vemos en el capítulo 22 del libro de Lucas vayan ustedes al libro de Lucas porque los evangelios cada quien lo narra de una forma distinta vemos vemos en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 35 algo muy interesante y ustedes me van a seguir con mucho cuidado así tranquilos Lucas 22 35 donde dice y les dijo pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja y el que no tiene venda su capa y compre oígame bien una espada me van siguiendo o sea que entre sus pertenencias que ellos tenían una capa y una bolsa la capa servía para si se quedaban en la noche por algún lugar con esa capa se cubría para dormir pero vemos en el versículo 37 porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y con los manos fue contado porque lo que está escrito de mí cumplimiento tiene aquí donde está esto interesante qué es lo que está diciéndoles Jesús a sus discípulos cuando les dice que vendan la capa y compren una espada está dándoles a entender que es importante que comprar una espada porque cuál es la razón por la que Jesús les está diciendo ármense comprense una espada para qué para qué fue eso cuál fue la razón versículo 49 y viendo los que estaban con él lo que habían de hacer le dijeron señor qué vamos a hacer vamos a pelear cuchillo o sea estás armando un ejército para pelear lo lo notaron versículo 49 vamos a pelear qué vamos a hacer y vemos que cuando llegaron a arrestarlo voltearon inmediatamente a ver a Cristo y saben qué hicieron todos los apóstoles y voltearon a ver a Jesús qué va a pasar empuñaron la espada y sin embargo cuando voltean a ver a Cristo pensaron qué hacemos sacamos la espada señor qué hacemos versículo 50 sin embargo dice que uno de ellos ya sabemos quién es quién es Pedro por supuesto el apóstol Pedro uno de ellos inmediatamente desfundó la espada se lanzó contra aquel siervo de los sacerdotes y le quitó dice el versículo 50 la oreja derecha qué vemos entonces aquí ya sabemos quién es Pedro verdad porque sabemos perfectamente desde el principio que que Pedro era como el cristiano impulsivo que a todo le dice entra violento agresivo era grosero era rudo pues era un pescador pues por no decir que era de tepito que se por eso es que vemos este tipo de actitud en el apóstol Pedro aquí vemos que no esperó conocer la voluntad de Dios yo creo que Cristo está dándonos una lección muy importante acuérdese nosotros como hijos de Dios Dios nos ha dado una espada que nosotros tenemos que aprender a manejarla correctamente tenemos la palabra de Dios que es una espada cortante como una espada de los hilos que profunda que se profundiza que entra que disierne los pensamientos disierne las intenciones que hay dentro del corazón del hombre y si no la sabemos usar podemos matar no a veces cristianos que son matones pero matones de los bueno van con la espada destruyendo por todos lados al primero que se les topa no les rompen la oreja les rompen el cuello con todo por la imprudencia por ser impulsivos por no saber usar lo que Cristo puso en nuestras manos el dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y esa es precisamente la misión a la que Cristo nos ha mandado a cada uno de nosotros a él sea la gloria y la honra pero ganen almas no las maten no te creas el perfecto el valiente el agresivo el que tiene la verdad yo no más digo la verdad pero no sabes decir la verdad para que las almas se conviertan hay que saber tener la dirección del Espíritu Santo sin la dirección del Espíritu Santo nos vamos que es lo que nos enseña este incidente les demostró que el ser humano no es capaz de hacerse justicia individualmente porque la venganza dice la biblia es del señor la venganza no es nuestra tranquilo relájate si de alguna forma eres perseguido angustiado de alguna forma eres vituperado cristo dice mía esta venganza yo soy el que doy el papo en el capítulo 12 versículo 19 del libro de romanos vemos no os vengueis vosotros mismos amados míos antes dan lugar a la ira de dios o sea déjenle el lugar a dios no actúes impulsivamente deja que dios haga su obra deja que cristo sea el que tome el control cada vez que quieras desefundar la espada voltea a ver al comandante supremo llamado jesús el cristo oh my gracias a dios versículo 19 no os vengueis vosotros mismos amados antes dar lugar a dios mía es la venganza yo pagaré dice el señor o sea que todos los que estaban con jesús debían de usarla bajo las órdenes de cristo porque sacarla es una contra orden si me escuchó sacar la espada y desenvainarla y lanzarse contra alguien es una contra orden es como un policía un policía trae una arma pero no la puede utilizar simplemente por utilizarla con beneficios personales con situaciones personales no puede agreder simplemente porque se frustró y se enojó y con eso va a actuar en contra de los demás o sea no es tomar la ley en sus propias manos no es ser prepotente sino antes al contrario tiene que saber cómo utilizarla en el versículo 20 dice así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber que haciendo esto asco de fuego amontona sobre su cabeza y luego termina diciendo no sea vencido de lo malo sino vence con el bien el mal por eso vemos que si lo hago yo entiendo que Dios ya no puede actuar si yo actúo por mi propia cuenta si yo me muevo por mi propia cuenta entonces le amarro las manos a Dios Dios ya no puede actuar porque yo estoy tomando mi justicia por mi propia cuenta estoy utilizando mis propias manos utilizando mis propios argumentos estoy utilizando mis propios situaciones personales cuando vemos en la Biblia que nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas así es en Isaías 54 versículo 17 vean ustedes lo que escribió Isaías impresionante precioso lo que dice Isaías 54 versículo 17 dice que todo lo que se levantara contra nosotros absolutamente todo lo que se levante contra ti no prosperara todo lo que se levante contra ti no va a prosperar y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la heredad de los siervos de Dios y de su justicia porque dijo Jehová mía es la venganza yo voy a dar el par tenemos que tener cuidado de no ser impulsivos de tener paciencia de entender que nosotros estamos caminando con el amor de Cristo en nuestros corazones y el amor de Cristo destruye legiones de demonios porque no pueden contra el amor de Dios escuchen no pueden actuar en contra del amor de Dios así como todos aquellos que vinieron en contra de Jesús no podían actuar en contra de Él porque no había pecado en Él Pilato cuántas veces dijo no hay ornada en Él cómo lo voy a juzgar si es un hombre inocente de dónde están con las acusaciones y dijo Pilato yo me lavo las manos y se los entrego para que ustedes hagan lo que quieran y saben qué hizo Pilato murió lavándose las manos dice la historia que quedó medio tocado de la mente por lo que hizo porque se atrevió a juzgar a alguien inocente a alguien que no era un pecador a alguien que no había cometido pecado entonces vemos que Jesús o sea Dios a veces hace y actúa en cosas permisivas para mostrar su poder y su gloria Dios permitió que esto sucediera con el apóstol Pedro para mostrar su gloria para darnos una enseñanza para hacernos entender que todo está bajo control no te desesperes no dejes que la desesperación te gane no dejes que te gane la angustia el dolor Cristo tiene el control de todas las cosas voltea a verlo a Él Él es el que da las órdenes agárrate poderosamente de sus promesas y confía en Él que Él hará Él hará Él hará la obra que nosotros no podemos hacer si estás angustiado si estás triste si estás de alguna forma pasando por una situación difícil Dios lo está permitiendo para que voltees a verlo a Él si Señor para que voltees a verlo a Él no desembayes la espada no comiences a actuar por tu propia cuenta permite que Dios tome el control permite que Cristo sea el 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 jefe el que nos está guiando voltea hacia Él y dile que hago Señor desembay y Él te va a decir tranquilo deja tu espada déjala déjala y yo voy a ser la otra todo está bajo control todo está controlado no hay nada que se sale fuera de control cuando Él actúa no te preocupes Pedro todo esto es parte del plan de salvación todo esto es parte de lo que Dios está haciendo sin embargo si actuamos por nuestra propia cuenta un derramamiento de sangre sobre nuestras familias una mortandad puede llegar y Jesús puede evitarla Cristo puede evitarla como lo evitó con el apóstol Pedro si Cristo no hubiera actuado hubiera habido derramamiento de sangre pero gracias a que Jesús interviene en los momentos más difíciles en los momentos de más desesperación de más tristeza de más angustia de más dolor ahí está Cristo para estudiar para moverse para hacer su obra bendito sea su nombre en esta mañana bendito sea su nombre Señor acuérdate está tu familia por medio actúa con paciencia y voltea a ver al comandante Jesús el Cristo y pídele órdenes a Él bendito Señor aleluya y clín su rostro ahí donde están Padre Celestial estoy a punto Señor de sacar la espada y hacer que una mortandad caiga Señor ayúdame ayúdame Jesús está mi familia de por medio está mi matrimonio están mis hijos ayúdame Señor